No voy a permitir que le digas a Rodrigo mentiroso y que acuses a Benjamín de abusador. ¡En sus capítulos finales! ¡Que no! ¡Ni te imaginas! Sebastián Morales, quieres ser mi esposo. ¡Todo lo que está por suceder! ¡Únete a esta junta de vecinos! Últimos capítulos. Hoy, 8 y 30 de la noche, en América. ¡Vamos a empezar!